El Establecimiento Villa Bonita Les Terraces, situado a solo 200 metros del centro histórico de Cuernavaca, ofrece una decoración luminosa de estilo mexicano, desayunos gratuitos y conexión wifi gratuita. También cuenta con una piscina al aire libre. Las habitaciones de este hotel con encanto disponen de aire acondicionado, televisión de pantalla, plana, con canales por cable, armario, vestidor y un baño privado equipado con artículos de aseo gratuitos. Los huéspedes del Hotel Villa Bonita Les Terraces encontrarán una variedad de locales de restauración en el centro de Cuernavaca, incluyendo muchos de cocina internacional. En los alrededores también hay varios bares y locales de ocio nocturno. El Museo Roberto Grady se encuentra a tres minutos a pie de este establecimiento, mientras que la antigua Catedral de la Ciudad está a dos kilómetros. El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México se sitúa a una hora y media en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias por ver el video.